Bienvenido Andrés, bienvenido aquí al curso de Vivienda Colectiva como Proyecto Urbano, justo hoy con los participantes hemos entrado en este mundo de la política, entendiendo digamos cuánto es importante la política pública, el entendimiento de la vivienda como un derecho, la vivienda, el famoso David Herbe que dice el valor de uso y el valor de cambio, y hemos visto como digamos a lo largo de los años las políticas capitalísticas, del capitalismo de una cierta forma también en los países más, que tenían una política de vivienda más desarrollada, no he hecho otra cosa en los años como que de construir esta política para dar más poder como al mercado libre, entonces creo que tu aportación al día de hoy va a estar súper interesante, es además porque nos vas a presentar como un caso práctico, que es el caso donde tú trabajas y que tienes suma experiencia de esto. Por lo tanto, si me permites voy a leer tu semblanza, tu semblanza breve, un poco para presentarte aquí a los participantes de este curso y a todas las personas que a lo mejor nos están siguiendo en Facebook. El maestro Andrés Ampudia Farias es especialista en instrumentos de gestión y políticas públicas de vivienda social, es arquitecto por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y TESO, maestro en gestión y valoración urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha cursado diplomados y especializados en el desarrollo de vivienda y gestión del suelo por el Lincoln Land Institute y en políticas públicas por la UDG. Fue coordinador de vivienda social para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en Jalisco, y ha sido investigador del Centro de Política de Suelo y Valoración, CPSV, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es director general de vivienda del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat de Tlajomulco. Junto con sus equipos de trabajo han sido reconocidos con el Premio Nacional de Vivienda 2016 en la categoría de Reconstrucción de Vivienda y en 2019 por la revista Alcaldes por la Mejor Política Urbana de México con el programa Renta Tu Casa. Maestro, es un placer tenerla aquí y por lo tanto le dejo la palabra para que nos muestre su experiencia. Gracias, Graciano. ¿Hay manera de que pueda compartir la pantalla? Sí. Sí. Bueno, ahí ya la están viendo todos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, pues, buen día. Pues, gracias por conectarse. Gracias a la SARC, a la laboratoria de vivienda contemporánea. Graciano, pues, gracias por la invitación. La idea de la charla es platicarles un poco de la historia de la política de vivienda que se ha realizado en México. Y en la segunda sección, pues, hablaremos un poco del trabajo que estamos realizando desde el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat en Tlajomulco. Bueno, pues, esto va a ser la primera parte como un tema como más histórico, de cómo se ha ido, pues, desenvolviendo y cómo se ha ido engranando la política habitacional en México. Y ahora sí, pues, como en serie, ¿no? Está basada en hechos reales. Y, bueno, cualquier exageración es para hacerlo un poquito más dramático y un poquito más divertido. Bueno, empezamos en 1940. Para darnos una idea, en Guadalajara, el 80 y el 95% de los hogares rentaban su vivienda. Muy pocos eran propietarios y, bueno, al transcurso de los años esto, pues, irá modificando, irá cambiando, ¿no? Para 1943, siguiendo el ejemplo de los modelos europeos, el IMSS desarrollaba vivienda en alquiler asequible. Por ejemplo, los primeros grandes conjuntos habitacionales de Mario y Pani, que tal vez ya han hablado de ellos en el curso, eran de alquiler y eran administrados por el mismo ayuntamiento o mismo gobierno, dependiendo, ya hay la situación, ¿no? En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y eso, como en muchos aspectos, en el tema de la vivienda va a dar un giro de 180 grados. Entonces, déjame un segundito. Entonces, acabando la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con una Europa destrozada económicamente y socialmente por el paso de la guerra. Entonces, será el momento idóneo para que dos grandes potencias busquen tomar el control. Se dará inicio con la llamada Guerra Fría, una etapa en donde las ideologías y las posturas económicas y políticas, los capitalistas contra los comunistas, socialistas, matizarán el desarrollo de la economía y de la sociedad en general a partir de este momento. Desde este momento, existirá una lucha por la ideología y la tenencia de la vivienda, ¿no? Va a haber una situación de la propiedad enfocada o acercada a una ideología más capitalista y esta idea del alquiler, pues, enfocada o idealizada hacia, pues, esta idea de, como del socialismo, del comunismo, ¿no? Al regresar, los americanos de la Segunda Guerra Mundial, pues, había alegría, había euforia, principalmente era necesario generar una activación económica. Todas y todos, pues, muy emocionados, regresaron con bien y estaban interesados en establecerse en su país, buscaban un desarrollo familiar. Esta época es conocida como el Baby Boom por el alto índice de los nacimientos que hubo en Estados Unidos. Además, nace el famosísimo American Dream, el cual está basado en dos cosas, el automóvil y la vivienda. Con estos dos elementos, la economía podría volverse a activar. ¿Cómo lo iban a activar? Fabricando autos y desarrollando casas. Surge con mayor fuerza el desarrollo habitacional en la periferia de la ciudad de los mejores conocidos como suburbios, lejos de los centros de empleo. Sin embargo, eso era atractivo en estos momentos. ¿Por qué? Porque ibas a necesitar un automóvil para transportarte de tu casa al empleo y eso, como mencioné anteriormente, pues, iba a generar también una reactivación económica que era necesaria en estos momentos. En 1948, después de la crisis habitacional vivida en Europa, la vivienda se integra como un derecho universal en la Declaración de los Derechos Humanos. No es la primera vez que la vivienda, digamos, que entra a esta categoría. Sin embargo, en este momento todavía se integra dentro de una vida adecuada. Todavía no es, digamos, como un derecho universal únicamente la vivienda. Para 1955, en Guadalajara empezaba a llegar la oleada del American Dream con un importante movimiento inmobiliario, fomentando la propiedad privada. Se empezaron a desarrollar grandes fraccionamientos, algunos conocidos como Providencia, Chapalita, en donde se vendían los lotes o las casas ya construidas. Así mismo, también, la comunicación y la mercadotecnia se encargaba de desprestigiar a las familias que rentaban su casa. Vivir en alquiler empezaba a convertirse en algo estigmatizado, algo de bolcheviques, algo de gente que no le iba bien, que no, pues, digamos que se empezaba como a generar esta estigmatización. Vemos, por ejemplo, el anuncio publicado por el periódico La Informadora, los que no son de Guadalajara, es uno de los más importantes de la ciudad. En 1958 se publica, pues, este anuncio, ¿no? La renta que usted paga es un gasto que jamás se recupera. Invierta su dinero en comprar su casa propia, con solo 17,400 pesos de enganche y 60 bonos mensuales de 1,560 pesos. Entonces, desde aquí empieza a generarse ya un bombardeo de comunicación, de mercadotecnia, en que la renta iba a ser un gasto tirado a la basura, ¿no? Y esto nos iban a poco a poco, pues, a inyectar esta idea y que era un gasto que jamás se recupera. Y esto, pues, nos va a llevar también a generar, pues, una cultura de propiedad en México y principalmente en Latinoamérica y en muchos otros países, ¿no? Entonces, es importante entender que la vivienda en propiedad tiene sus ventajas y sus desventajas. Los académicos lo llaman que un ciclo de vida. Si estás en el ciclo de vida adecuado, en el cual tienes un trabajo muy estable, con ingresos suficientes, para hacerte responsable de lo que cuesta ser propietario, pues, adelante. Sin embargo, si no estás en esas condiciones, es mejor alquilar, lo cual te permitirá una mayor movilidad laboral y una mayor flexibilidad. Para 1959, entra una situación complicada. Se concreta la Revolución Cubana, la cual vino a golpear el orgullo de los Estados Unidos, en donde su patio trasero se convertirá, pues, en un modelo socialista. Esto, pues, igual se preguntan, ¿qué diablos tiene que ver con México, no? Pero todo, pues, empieza a involucrarte, ¿no? La situación, obviamente, no le cayó bien a Estados Unidos, el cual pensó que se iba a desencadenar un problemón en Latinoamérica. Si ya se rebeló Cuba, pues seguían los países latinoamericanos, ¿no? Y eso, obviamente, no era del agrado de Estados Unidos. Entonces, una de las estrategias que implementó el gobierno estadounidense fue invertir en los países latinoamericanos para que financiaran vivienda en propiedad, entre otras cosas. A México le tocó un financiamiento por parte de Estados Unidos de aproximadamente 200 millones de dólares destinado a este rubro. Con este financiamiento se iba a generar en 1963 el FOBI y el programa financiero de la vivienda que iban a ser los organismos, las instituciones que operaran y manejaran este recurso, ¿no? Entonces, aquí, pues, entra un poco la pregunta del millón. ¿Por qué financiar vivienda en propiedad y con crédito? ¿Qué tiene que ver esto con las intenciones de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver esto con la revolución cubana, no? O sea, que, ¿cómo va este hilo, no? Entonces, tenemos que recordar que en esos momentos, estamos hablando de los 60s, en toda Latinoamérica estaba muy caliente el ambiente. Los estudiantes y diversos grupos se manifestaban por más oportunidades, por una vida más justa, equitativa y por sus derechos. Además, muchos estaban inconformes y buscaban un cambio del modelo económico y político. Entonces, la vivienda en propiedad adquirida con crédito, pues, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, pensemos que alguna de estas personas, de la señora, del señor, del estudiante, el estudiante, dice, pues, compro mi casa. Está con mi préstamo. ¿Qué es lo que va a tener que hacer principalmente? Pues, pagar el préstamo. ¿Cómo lo va a pagar? Pues, trabajando. Tal vez, pues, esforzándose y teniendo la mayor cantidad de horas posibles. Por lo tanto, ¿ustedes creen que manifestarse o reflexionar sobre el modelo económico y político del país será ahora su prioridad? Pues, no. Su prioridad será trabajar para pagar su vivienda y su sustento de su familia, cosa que no está mal. Sin embargo, los gobiernos han utilizado a la vivienda en propiedad como un estabilizador social. Por ejemplo, en España, durante los primeros años de la dictadura de Franco, el primer ministro de Vivienda se avienta a esta frase célebre. Tenemos un país de propietarios, no de proletariados. En México, nuestro querido PRI, en una reunión del partido, dice la siguiente frase. El Instituto Nacional de Vivienda ha creado recientemente patronatos sociales de vivienda en cada una de las entidades federativas, las cuales, a pesar de trabajar en situación por demás precaria, pueden ser muy bien aprovechados por el partido para hacer sentir al pueblo su interés por el problema. Es, se me hace como encantador de este tema de hacer sentir al pueblo su interés por el problema, ¿no? O sea, nos están, pues, vendiendo que les interesa, ¿no? Para 1972, para continuar apuntalando la estrategia del fomento a la vivienda en propiedad, nace una gran idea. La verdad es una gran idea. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. El Infonavit, a grandes rasgos, es una entidad tripartita, en donde participa el gobierno, los empleadores y los trabajadores. A pesar de los años, se convertirá en la joya de la corona de la política habitacional en México. En el Infonavit, como en la Pirinola, todos ponen. El empleador dará un porcentaje del sueldo del trabajador destinado a un fondo de vivienda. El empleador, el empleado también hace una aportación y el gobierno generará ciertos incentivos o subsidios para poder fortalecer y hacer como este ahorrito, ¿no? A inicios del Infonavit, el instituto era promotor, administrador, desarrollador y el que daba el financiamiento para hacer estos nuevos desarrollos de vivienda, ¿no? Ahí en Guadalajara, pues hay claros ejemplos de conjuntos habitacionales desarrollados por el Infonavit, que actualmente pues están en unas ubicaciones privilegiadas, ¿no? Para 1976 se integra la vivienda adecuada como un derecho universal dentro del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya desde este momento digamos que es un derecho universal el acceso a una vivienda adecuada. Y en 1983 en México se integra como derecho acceder a una vivienda digna y decorosa dentro del artículo cuarto de la Constitución Mexicana. Para darnos una idea, cómo fue cambiando el régimen de tenencia en Guadalajara, cómo pues las estrategias de marketing, también pues la capacidad de pago, también pues las formas de ofertar la vivienda, pues fue privilegiando claramente a la propiedad. Hay que recordar que pues en los 40 estábamos hablando de que pues alrededor del 80 el 95% de los hogares vivían en alquiler, en los 60 estamos viendo que el 70% más o menos o más del 70 vive en alquiler y en los años 90 menos del 30%. Actualmente estamos como en un 35%. Es importante recordar que ambas formas de tenencia pues son buenas y necesarias. Sin embargo, lo más saludable como la mayoría de cosas de la vida es el equilibrio. Mientras más equilibrado sea nuestro sistema de acceso habitacional, pues mejor. Por ejemplo, en países avanzados tipo Alemania, Austria, Suecia, en estos países pues entre el 50 y 60% de la población vive en alquiler. Sin embargo, en México nos hemos esforzado a fortalecer el acceso a la vivienda en propiedad y principalmente mediante créditos. Entonces, bueno, entramos a los maravillosos 90, a los meros 90, en donde el Estado ya no va a jugar un papel intervencionista y un papel de promotor como lo desarrollaba antes. Ahora se convertirá en un facilitador de la política. Dado el inicio. Digamos que dando inicio con lo que yo llamo el plan maestro, ¿no? El cual se irá haciendo paso a paso para generar el ambiente idóneo de una política habitacional sin precedentes. Obviamente esto del plan maestro pues es invención mía. No, nadie lo cataloga de esta manera, ¿no? Entonces, el primer paso de este plan maestro se da en 1992, donde se cambia la reforma agraria. ¿Qué es lo que se cambia? Se va a permitir vender suelo ejidal para poderlo convertir a propiedad privada. Entonces, este es un paso muy importante que nos va a dar, digamos que, pues línea hacia el futuro, ¿no? Entonces, con esto, el primer paso del plan maestro, que era el suelo, pues tiene su check, ¿no? Tenemos ya ahora oportunidad de acceder a suelo que antes era agidal y que no se podía privatizar. Después, el Banco Mundial daría la recomendación que por ineficiencia el Infonavit se concentrara únicamente en financiar la vivienda y que las otras tareas que desarrollaba las contratara a empresas privadas, las cuales serían especializadas en el rubro y que harían un trabajo más eficaz y eficiente de lo que hacía el instituto. Entonces, en 1994 se logra concretar dicha recomendación y se modifican las atribuciones del Infonavit. Por lo tanto, ahora sí, como el meme del perrote y el perrito, el Infonavit del antes era un promotor, era administrador, era desarrollador y financiaba la vivienda. Ahora, esto lo va a financiar la vivienda, cosa que va a ser muy bien, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, digamos que el paso dos del plan maestro estaba listo. Teníamos los recursos económicos y una instancia que iba a poder financiar el acceso a la vivienda. El paso tres se concretará en 1999, en donde los municipios se les da las atribuciones de encargarse de la gestión del suelo y el desarrollo urbano de su territorio, entre otras cosas, dentro de la reforma del 115 constitucional. Con esto, lograremos el paso tres, que sería la gestión y los permisos, digamos, internamente para poder empezar a generar estos grandes desarrollos. Entonces, después, los pasos estarían completos. ¿Por qué? Porque la construcción la desarrollarían las empresas privadas y la demanda potencial serán los trabajadores del mismo Infonavit, los cuales actualmente han de ser aproximadamente unos 57 millones de personas que estén afiliadas al Infonavit. Entonces, en este escenario llega el 2000, en el sexenio de Vicente Fox. Todo el escenario estaba listo, el ambiente estaba ya construido, era un ambiente idóneo, donde inicia una política habitacional basada en bajar el déficit cuantitativo. En pocas palabras, hagan la mayor cantidad de viviendas que puedan. La estrategia estaba basada en una fórmula utilizada en Chile años antes. En Chile le llamaban el ABC ahorro, bono y crédito. En México le cambiamos en vez de bono, lo llamamos subsidio. Entonces, de estos tres elementos, ¿quién creen que será el instituto idóneo para aplicarlo? El Infonavit, el cual ha sido el encargado de financiar más del 70% de la vivienda nueva construida en el país durante los últimos 19 años. En 2001, con Fox y en 2006 con Calderón, en 2001 se crea la CONAFOBI, que va a ser, digamos, que la instancia que genere la política. Y en 2006 la CONAFOBI, cambia de nombre, pero digamos que es con la misma línea. Y en 2006 se reforma la ley de vivienda. Con estos elementos, el plan maestro estaba listo para ejecutarse a la perfección. Es necesario entender que para este tiempo, este modelo sería lo aceptado y reconocido también por las instancias internacionales. Básicamente, la cosa va así, ¿no? El desarrollador compra el suelo, el cual antes posiblemente pues era ejidal y pues dale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay trabajadores y porque hay un instituto que va a financiar y que le va a prestar el dinero a los trabajadores. Era el escenario idóneo, todos ganaban. El gobierno garantizaba el acceso a una vivienda digna, los municipios se capitalizaban de generar licencias de urbanización y construcción, los desarrolladores generaban mucho trabajo, por ende mucho flujo y capital, que ayudaba a subir los indicadores económicos del país. Sin embargo, se les olvidó en el plan maestro a las personas. No estaban dentro del plan, no pensaron cómo iban a vivir en estos nuevos lugares. ¿Cómo iban a poder pagar su crédito a 30 años? En su mayoría, algunos les vendieron falsas promesas. Se construyeron lugares homogéneos física y socialmente, en donde contendrán a grupos de trabajadores en un espacio limitado y por un tiempo prolongado. No existiría mixtura social y, por ende, una gran falta de oportunidades, generando un crecimiento desmesurado en las ciudades, grandes trayectos del trabajo a la vivienda, segregación y exclusión social. Estos nuevos fraccionamientos están normalmente alejados de los centros urbanos, de los centros de empleo y de los núcleos familiares. Se crearon macrofraccionamientos de 17.000 casas. Por ejemplo, el caso de Hacienda Santa Fe en Flajomulco, en donde habitan 40.000 nuevas personas, en donde de repente todos son nuevos vecinos, sin ningún lazo, sin ninguna historia, sin ninguna cohesión al sitio. Y, de alguna manera, pues estos nuevos habitantes, pues van a buscar ser como unos conquistadores, que buscarán hacer una nueva vida en un terreno por conquistar. Durante 12 años, que serían los sexenios de Fox y de Calderón, se desarrollaron aproximadamente 7 millones de viviendas nuevas. En 2009, como vemos en la gráfica, es el año en el que más se financia vivienda, prácticamente en toda la historia del país. Para el 2013, después de que varios académicos y académicas del país ya habían analizado los problemas sociales, los problemas urbanos, que estaba generando el modelo habitacional, se instala la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y empiezan a reflexionar sobre los problemas que generó la política habitacional en el sexenio panista, más bien en los 12 años anteriores. Con esto llegaron a una conclusión, tal vez varias, en que la ubicación de los desarrollos habitacionales y la tipología de manera horizontal sería el problema. Entonces, se propone generar una tipología vertical y se propone un instrumento que le llamaron, o que se llama perímetros de contención urbana. Con esto, con los perímetros de contención urbana, básicamente iban a trabajar el subsidio. Entonces, la idea era, a mayor, digamos que sueldo dotado de equipamientos, infraestructura, empleo, diversos indicadores, se iba a dar mayor incentivo, mayor subsidio al desarrollador, pues más que al desarrollador, al adquiriente, que es el que al final de cuentas recibe el subsidio. Sin embargo, o sea, la idea sonaba bien, sin embargo, la diferencia entre el subsidio en el U1, que es el rojo, contra el U3, que es las zonas azules, era de 10 mil pesos la diferencia. Prácticamente no hacía, no pintaba en los números. Por lo tanto, pues se siguió desarrollando mucha vivienda en el U3. Solo que, en vez de horizontal, ahora sí va a empezar a desarrollar verticalmente. Que son, bueno, algo de estas imágenes, de los desarrollos ahora verticales. Entonces, con esta, bueno, con esto termino como la primera sección de la historia de, un poco de la política habitacional, como un camino breve. La idea, pues, era explicar, pues, cómo van influenciando procesos y momentos históricos a nivel internacional, y cómo, pues, todo se va entrelazando y cómo todo se va viendo reflejado, pues, en el territorio, ¿no? Ahora me entraré, digamos, al tema de Tlajomolco. Las preguntas y eso nos las echamos hasta el final, Graciano. Sí. Va, bueno. Entonces, este... Bueno, pues ahora les platicaré un poco de la situación actual de Tlajomolco y cómo desde la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad y el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, pues, hemos estado buscando mejorar las condiciones del hábitat en Tlajomolco, ¿no? Entonces, partimos de esto. Tlajomolco, en el 2000, tenía 25 mil viviendas. Para el 2016, pasó a 198 mil viviendas. Esto significa que incrementó, en estos 16 años, 650% su parque habitacional. Tlajomolco, para que se den una idea, es el municipio en el país que ha recibido más financiamiento para vivienda nueva otorgado por el Infonavit durante los últimos 19 años. Aproximadamente ha recibido 200 mil financiamientos. O sea, ha recibido... Digo que los adquirientes han recibido este financiamiento. Para dimensionarlo, se ha financiado más vivienda en Tlajomolco que en 20 estados de la República. Para que tengamos, digamos, que hay una idea, ¿no? Entonces, obviamente, este polo de desarrollo habitacional, por ende, también ha generado un incremento de población, siendo por mucho el que más ha incrementado dentro del área metropolitana de Guadalajara, siendo que de 1990 al 2015, incrementó 700 veces su población, ¿no? Este crecimiento exponencial ha sobrepasado las capacidades administrativas presupuestales del municipio y que, bueno, pues poco a poco, pues ha tratado de ajustarse a esta nueva dinámica social y dinámicas urbanas y económicas. Uno de los problemas urbanos y sociales más evidentes de la inadecuada política habitacional implementada por gobierno federal es la cantidad de viviendas deshabitadas que existen en el país. México es el segundo país con mayor porcentaje de vivienda deshabitada en los países miembros de la OCDE. Más o menos en México está como alrededor del 14% del parque habitacional deshabitado. Al 2016, se contabilizaron casi 4 millones de viviendas deshabitadas, en donde Tlacomulco, con 68 mil viviendas deshabitadas, tiene el deshonroso tercer lugar, por debajo de Tijuana, en primer lugar, y Ciudad Juárez. Cabe resaltar que en el área metropolitana de Guadalajara es la única área metropolitana del país que cuenta con tres municipios con más de 30 mil viviendas deshabitadas. Entonces, es un problema que también está impactando a nivel metropolitano. El fenómeno de la vivienda deshabitada es un fenómeno multifactorial y muy complejo. Algunas de las causas estudiadas por diversos académicos en el país son la distancia a los centros de trabajo, la inseguridad, la falta de equipamientos y servicios, la sobreoferta de nuevas viviendas, la lejanía a zonas comerciales, falta de servicios, falta de escuela, la migración, la recesión económica, la baja calidad en las viviendas, una situación económica desfavorable, entre otras. Entonces, ante esta situación tan compleja que enfrentamos en Tlajumulco, ahora sí sale, ¿no? ¿Quién podrá defendernos, ¿no? Cuando nos invitan a participar dentro del ayuntamiento, la gente nos veía, pues, como, pues, estos locos que aún no saben a lo que se meten. En sí, pues, nos encontramos a nuevos compañeros del trabajo y, pues, muchos nos decían, oye, ¿qué onda? Pues, ustedes, si, neta, les tocó bailar con la más fea, pues, no saben qué onda. Y, bueno, pues, ¿no? El escenario, pues, era, digamos que, pues, un poco complicado, complejo y, pues, sabíamos que el reto era de ese tamaño, ¿no? Entonces, nosotros, la realidad, pues, con un grupo interdisciplinario empezamos a ver, pues, que estos, algunos problemas se podrían convertir en unas oportunidades y, pues, la forma de poder convertir estos problemas a oportunidades, pues, es a través de generar políticas públicas. Entonces, básicamente, pues, realizamos estos, hemos realizado estos cinco pasos. El primero, pues, fue generar un andamiaje institucional de acuerdo a lo que necesitábamos, generar una identificación de oportunidades, e instrumentar la política, operar los programas y evaluar y empezar, pues, a generar estos nuevos ajustes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hemos hecho desde esta administración? El primer paso era construir el andamiaje institucional que nos permitiera abordar las problemáticas urbanas y de vivienda, además de que nos dejaría operar, las políticas públicas y los programas que instrumentáramos, ¿no? Aquí cabe resaltar que todo esto ha sido posible por la gran voluntad política que ha existido. Esto, pues, es un pilar básico para que puedan caminar y avanzar las cosas. Sin eso, es difícil buscar cambiar la situación. Sin embargo, sabíamos que era un escenario complicado, pero el alcalde, pues, estaba dispuesto a entrarle de lleno al tema y, bueno, pues, invitó a un equipo interdisciplinario, pues, para poder abordar estas problemáticas, la raíz de la estructura, digamos, de cómo se organiza, en la cabeza está la coordinación de gestión integral de la ciudad. Es una dependencia que se generó esta administración, la cual tiene a cargo algunas direcciones. se han hecho algunos cambios en el transcurso de la administración y se generó el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, el cual es un organismo público descentralizado. La intención de que fuera un organismo público descentralizado era para poder diseñar, instrumentar y operar las políticas públicas urbanas y de vivienda, pues, que se fueran a generar de una manera mucho más flexible y mucho más adecuada a una operación, digamos, que estructurada dentro de una dirección del ayuntamiento, ¿no? Dentro del mismo IMAP se encuentran direcciones de planeación urbana, del agua, ya hubo ahí un cambio, del laboratorio urbano, donde está urbanismo de barrios, espacio público y patrimonio, movilidad y está la dirección de vivienda, la cual, pues, tengo yo el honor de estar a cargo. El primer paso que teníamos que hacer, pues, era formular una política de vivienda, una política de vivienda municipal, que esto en México, pues, se dejó de lado desde hace muchos años, en donde, pues, se le daba la tarea al gobierno federal y, pues, prácticamente, pues, el municipio, no tenía mucho que decir o cómo aplicar, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos interesaba tener esta guía para poder, pues, generar estos programas y estas acciones. Se generaron cuatro ejes estratégicos de los cuales hay 15 acciones puntuales en las cuales, pues, hemos ido avanzando a través de la administración. La primera tarea que nos dejan, pues, es el tema de la vivienda deshabitada. La realidad es que, pues, es el tema de los que más necesitaba meterse de lleno y, bueno, pues, nos empezamos a meter con este tema y empezamos a identificar, pues, que la vivienda deshabitada dentro de su complejidad, pues, tiene diferentes etapas tanto físicas, la vivienda, como jurídicas, ¿no? Entonces, pues, tenemos una vivienda que, pues, puede estar abandonada, que puede estar en obra negra, que puede estar terminada, una vivienda deshabitada que está pagada, que está con crédito vigente, que está en un proceso de adjudicación por el mismo Infonavit, que está en proceso de recuperación de alguna otra banca o instancia financiera. y empezamos a identificar que teníamos una oportunidad con estas dos, con la vivienda deshabitada que estaba pagada y con la vivienda deshabitada que estaba con un crédito vigente. Entonces, de aquí, nos empezamos a generar, pues, muchas preguntas de decir, ok, yo tengo una casa, ¿la tengo pagada o la estoy pagando? Pero, o sea, ¿por qué no la rentaban, ¿no? ¿Por qué no venden la casa? ¿Por qué no? ¿Por qué la siguen pagando si no la van a usar? ¿Por qué no viven en ella? Etcétera, ¿no? Entonces, nos empezó a generar, pues, varias inquietudes que, pues, fuimos, digamos que, profundizando en la investigación de, tanto de campo, pues, como documental y se identificó que existe, de acuerdo, pues, a un estudio que se realizó del Infonavit, pues, había cuatro perfiles de propietarios, ¿no? Se encuentra, pues, el interesado, el que es, desde un principio dijo, yo compro mi casa, me encanta, me voy a vivir para allá y la necesito. El que le llaman el arrepentido, digamos que es un interesado, pero no le gustó ya la casa, no le gustó el contexto, no le gustó, no le entendió el proceso de compra, algo pasó que está arrepentido de su adquisición. después se encuentra el patrimonialista, que son posiblemente trabajadores que ya tenían una vivienda y que tal vez estaban utilizando su segundo crédito, sin embargo, pues, les interesaba un patrimonio para su familia, ¿no? Dejar algo, este legado, ¿no? Y el perfil del inversionista, el cual, la realidad es que tenía pocas intenciones de vivir en ella, también posiblemente era su segundo crédito o su segunda vivienda, más que segundo crédito, su segunda vivienda y, pues, adquirió esta vivienda, pues, para generar una rentabilidad, ¿no? Para rentarla, para venderla o, en algún caso, pues, simplemente para gastarse lo que tenían en el Infonavit, ¿no? Entonces, volvemos a estos dos, como los perfiles que nos van a interesar y que nos van a generar, pues, una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, se identificó que había un sector de propietarios que ya tenían su vivienda completamente pagada, o que seguían pagándola. Su vivienda estaba en buen estado, sin embargo, la tenían deshabitada. Ellos están viviendo en otra casa, más cerca de su trabajo, familias, y la vivienda que, pues, que está en Tlajomulco no la han querido rentar. ¿Por qué no la han querido rentar? Principalmente porque tuvieron malas experiencias con inquilinos anteriores o porque en algún momento de este proceso de deshabitación le vandalizaron la vivienda y no ha tenido recursos económicos para poderla reactivar y rehabilitar. Entonces, de tal manera, con este perfil de propietarias y propietarios, se instrumentó Renta tu Casa, el cual tiene como objetivo facilitar, mediante el esquema de alquiler social, el acceso a una vivienda adecuada a los hogares que, por su situación de discriminación y vulnerabilidad socioeconómica, no logran solventar de manera asequible el costo de la misma en el mercado abierto. Nosotros vemos Renta tu Casa como el primer paso para ir instrumentando una inmobiliaria social que poco a poco podría ir atendiendo diferentes perfiles de población. Ahorita Renta tu Casa atiende específicamente pues un nicho de población. Entonces, ¿en qué consiste el esquema de Renta tu Casa? Digamos que en un esquema tradicional pues tenemos al propietario y tenemos pues al inquilino. Ellos dos generan pues su relación y sin embargo el esquema de Renta tu Casa lo que propone es que el ayuntamiento va a ser el que sea el intermediario de los dos, ¿no? Nosotros como IMAP rentamos, le rentamos la vivienda al propietario, nosotros le vamos a garantizar el pago del 100% del alquiler y nosotros al tener esa vivienda rentada vamos a generar un modelo de ocupación para digamos que subarrendarla al inquilino, a la familia que queremos que sea pues la persona que las personas que vayan a vivir ahí. ¿Qué ventajas tendría una familia de rentar con nosotros en Renta tu Casa que la renta van a pagar 350 pesos? Está subsidiado digamos que este elemento ahorita les comento por qué, ¿no? Entonces la familia que vaya a vivir dentro de las casas de Renta tu Casa va a pagar 350 pesos de alquiler más su agua, perdón, más su luz. Entonces, bueno, pues ¿cuáles serían las ventajas para los propietarios? Pues que tenemos pues una firma de un contrato que le garantizamos pues el pago al 100%, le vamos a dar pagos por adelantado para que también pues el propietario o la propietaria pues se capitalice y bueno, pues las garantías jurídicas prácticamente pues buscaremos ser un buen inquilino, ¿no? Este, tampoco ya no se podía pues dar más ventajas que eso, ¿no? El perfil del hogar que nos interesa que sean nuestros inquilinos y nuestras inquilinas va a ser un perfil de personas que se llama que están en un grupo en situación de discriminación. Digamos que es un tema de víctimas de violencia intrafamiliar o de género, son personas que tienen una discapacidad, son adultos mayores, son jefas de familias monoparentales que aunado a una situación vulnerable de ingreso económico, pues sería nuestro perfil del hogar, ¿no? Por eso el tema del ingreso económico está subsidiado el proceso de la renta, ¿no? Entonces, bueno, el programa ya cumplió un año de operación en abril del 2019 inició la operación, para nosotros era muy importante generar un diagnóstico muy rápido cuando entramos a la administración e instrumentar el programa para poderlo operar. Sabíamos que en la operación nos íbamos a encontrar con los grandes retos y que pues la realidad en el papel en la instrumentación del programa pues no íbamos a poder visualizar todos los retos, ¿no? Ya tiene un año para nosotros pues digamos que nosotros vemos los resultados de una manera cualitativa no cuantitativamente digamos que cuantitativamente el alcance todavía ha sido limitado sin embargo nosotros vemos que el apoyo genera una nueva oportunidad para nuestras inquilinas y para nuestros inquilinos definitivamente contar con una vivienda asequible y con certeza jurídica les ha brindado la oportunidad de desarrollarse laboralmente y en otros casos de habitar una vivienda sin necesidad de invadir una que esto pues hemos visto reflejado pues en las familias pues también una tranquilidad y pues que poco a poco también pues van pues sobresaliendo y llevando una mejor calidad de vida dentro de digamos que grandes rasgos así como algunos datos rápidos de lo que tenemos en un año rentamos 65 viviendas hubo 350 solicitantes de vivienda quiere decir que pues nos quedamos cortos con la capacidad de rentar casas teníamos más solicitantes que querían ser nuestros inquilinos y nuestras inquilinas de lo que pues pudimos rentar las casas ¿no? Entonces ahí entra pues una situación compleja ¿no? de que pues sabemos que hay 68 mil viviendas deshabitadas sin embargo pues solo pudimos rentar 65 ¿por qué? pues porque fue el alcance que logramos tener con los propietarios y que dependemos pues de esa estrategia ¿no? que estamos buscando pues generar otro tipo de estrategia con otros grandes propietarios desarrolladores el mismo Infonavit etcétera para que confíen pues en el programa y nos pongan bolsas de vivienda mucho más grandes y podamos operarlo pues como una vivienda municipal ¿no? La vivienda tenía entre 3 meses y un año deshabitadas las que estamos rentando ¿por qué estaban deshabitadas? porque les quedaba lejos del trabajo o lejos de su familia y porque no la habían rentado pues porque no en su mayoría no tenían recursos para rehabilitarla o porque habían tenido problemas con inquilinos anteriores ¿no? de alguna manera pues esto pues sí nos dio esa lectura el mismo diagnóstico y ya operándolo pues vimos que estaba pues que esas eran las razones principales ¿no? El 69% de las solicitantes son mujeres de estas mujeres el 21% han sufrido violencia de género intrafamiliar esto pues también da pues una abre una puerta de pensar en que pues las mujeres con una situación de violencia intrafamiliar o violencia de género pues al tener una renta asequible pues también se animan a pues a emprender una pues una nueva aventura en una nueva vivienda ¿no? El 34% de los solicitantes presentan alguna discapacidad el promedio del solicitante percibe 1,870 pesos mensuales entonces bueno sabemos que renta tu casa definitivamente no está planteado para solucionar el problema de la vivienda se evita en Tlajumulco no a ese alcance necesitamos pues generar una política integral que pues que tenga diferentes programas renta tu casa pues va enfocado a este sector de la población y a este sector del problema sin embargo consideramos que es un paso importante para buscar y dar alternativas habitacionales asequibles a población vulnerable desde el municipio ¿no? eso creemos que es una gran este pues un un gran acierto que hemos logrado de poder demostrar que en el municipio y en los municipios pues se tiene la capacidad y se logra operar pues programas de vivienda como de esta de este índole ¿no? digamos que yo veo que para solucionar un problema pues normalmente hay dos caminos ¿no? uno es ajustarte a las reglas o ajustar las reglas entonces sabemos que para abordar la problemática de la vivienda deshabitada de una manera integral necesitamos nuevas normativas necesitamos nuevas leyes necesitamos más herramientas que nos den la capacidad y que nos den a los mismos municipios a organizaciones civiles a diferentes dependencias pues que nos den estas herramientas este kit para poder generar nuevas soluciones ¿no? por ejemplo en este tema en Europa por ejemplo a raíz de la crisis inmobiliaria del 2008 países como Inglaterra Francia España el mismo Estados Unidos han ido generando y se han ido adaptando nuevas normativas nuevas leyes que le dan capacidades a los municipios de gestionar el parque habitacional deshabitado en México aún todavía ni siquiera estamos discutiendo la situación en los congresos digamos que esto sería un siguiente paso ¿no? necesitamos ajustar las reglas para poder abordar la problemática y poder generar soluciones pues a gran escala ¿no? por el momento nosotros con pues con Renta tu Casa lo que hemos buscado pues es ajustarnos a las reglas existentes a la operación que ya puede hacer el municipio obviamente pues tratando de generar pues este nuestras nuevas normativas etcétera sin embargo pues es un esquema que no necesitamos meternos pues mucho a buscar generar nuevas nuevas leyes ¿no? bueno y con esto ya cerraría un poco la charla esperando pues ya las preguntas la vivienda es un derecho además de un pilar básico para la paz y el bienestar de la ciudadanía y bueno pues muchas gracias por la atención les dejo las redes del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat por si quieren seguirnos y bueno también hay mis redes y mi correo estoy pues a sus órdenes y lo que les puedo apoyar con muchísimo gusto gracias bueno antes de todo Andrés muchísimas gracias para esta para esta plática realmente muy bonita y muy interesante ¿no? que nos hace entender realmente el título de una cierta forma de este curso ¿no? vivienda colectiva como proyecto urbano ¿no? es al final el proyecto de una de una ciudad ¿no? el proyecto de la vivienda colectiva es muy interesante lo que nos estás lo que nos propusiste ¿no? el tema de de que nos hace reflexionar ¿no? citaste por ejemplo España ¿no? España también quien tiene el cargo del tema de la vivienda de hacer las normativas es el Estado Central ¿no? pero hay muy buenos ejemplos como que tú conoces conociste porque también allí estudiaste una maestría ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona que de una cierta forma viendo que el Estado Central no daba respuesta ¿no? a este a este problema a este problema que es un problema que tienen las personas al día a día entonces muchas veces el gobierno central está como lejos ¿no? de la realidad cotidiana de las de las familias allí ha intentado ¿no? de responder ¿no? de diferentes formas me gustó mucho cuando tú describiste ¿no? como esta esta política que habéis empezado como a desarrollar hablando también de unos estudios como multidisciplinares ¿no? porque al final como proyectistas de la ciudad de lo urbano no pueden ser solo los arquitectos y los urbanistas hay como todo un conjunto ¿no? de profesionistas de académicos ¿no? de personas que estudian la ciudad y la sociedad que realmente ¿no? se necesitan para poder desarrollar este tipo de política ¿no? de una cierta forma el programa este Renta Tu Casa ¿no? tiene como unos puntos en común ¿no? con el programa este que desarrolló la primera legislación ¿no? de Adacolau del Renta tú tienes la clave ¿no? tú tienes la clave ¿no? de una cierta forma muy interesante el momento que claro muchas veces tú lo comentabas ¿no? el propietario no quiere rentar la vivienda porque tuvo digamos una experiencia negativa con el inquilino anterior o a lo mejor porque ni siquiera a lo mejor tiene el tiempo ¿no? o el interés de estar allí como porque el inquilino le puede reclamar cosas y no sé cuánto entonces la figura como del poder público de la institución que se pone como intermediario diciendo a ver yo te garantizo que tú no vas a tener problemas y por otro lado garantizas también como todos unos cuantos derechos al al inquilino y esto claro eso es muy interesante y realmente te felicito mucho ¿no? ¿por qué? porque hemos visto en la historia como de diferentes países ¿no? cuando se habla de políticas públicas de vivienda que la mayoría de políticas públicas en un cierto en un cierto sentido en principio eran de construir más viviendas ¿no? construimos 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 ya por ejemplo en Barcelona o en muchas ciudades compatas ya no hay espacio para construir y por lo tanto digamos ahí tenían el problema a la inversa ¿no? no es que tuvieran problemas de vivienda deshabitada aunque se hizo un censo de vivienda vacía para maximizar digamos ¿no? la capacidad de responder a la inversa a la inversa habitacional ahí se necesita tener más unidades de vivienda ¿no? aquí como que el problema es al revés aquí tenemos un montón de viviendas 68 mil viviendas son una barbaridad de vivienda el tema es por lo que yo tengo entendido ¿no? de tu plática de hecho fuimos a Talacomulco con Andrés ¿no? donde hiciste una una ruta y realmente es algo como surreal ¿no? pasar por estas calles o sea el hecho es que entendemos que no podemos pensar la vivienda separada de la ciudad ¿no? porque al final dices que mucha gente no va a vivir allí porque realmente es que le va a costar más o sea todo el tema del transporte tú de hecho nos comentabas en una en una plática que tuvimos que muchas familias o algunas familias digamos que al final habían comprado la casa del desarrollador ¿no? se enterraron que al final si antes tenían un determinado poder adquisitivo ¿no? a lo mejor eran pobres pero conseguían de una cierta forma a vivir una vez que se van allí a vivir lejos y yo he podido comprobar la distancia que hay entre el centro de la ciudad y ahí o sea que yo siempre digo así de forma como irónica que junto a la casa tenía que darte un par de tenis ¿no? porque al final es que te gastas todos los zapatos de todos los kilómetros que haces diario caminando el tema es que mucha gente tú nos comentabas que se hizo más pobre de como estaba porque al final tiene que empezar a invertir dinero como más para el transporte etcétera que antes a lo mejor lo tenía más en un radio de proximidad ¿no? por lo tanto creo que y te felicito por esas políticas que estáis impulsando y desde el punto de vista de la municipalidad ¿no? entonces como de la institución pública que tiene entre comillas como menos poder no es el estado central ¿no? el estado y por esto ¿no? entonces a lo mejor me gustaría si pudieras hacer como una especie de comparación como una referencia ¿no? como este maletín de políticas que habéis elaborado ¿no? para el ayuntamiento de Tlajomurco a qué políticas digamos a nivel internacional a lo mejor se apoya ¿no? a qué experiencias habéis usado digamos para reinterpretar las enquelas a veces de interpretada adaptada para claramente adaptarla al contexto digamos de una ciudad mexicana ¿no? que tiene otro tipo de cultura otro tipo de sociedad etcétera claro influenciada mucho por el tema del American Dream ¿no? porque al final en Europa y tú bien lo sabes tener un carro en Barcelona es una maledición no es una maledición porque no sabes dónde aparcarlo el aparcamento te cuesta un ojo de la cabeza y al final salir en coche se te hace mucho más caro también en términos de tiempo que pillar el transporte por lo tanto es una consideración sobre me gustaría si pudieras hacer una consideración digamos sobre este sobre este punto sí, claro este sí, bueno pues justo lo que mencionas ahí obviamente pues cuando entramos pues el equipo a Tlajomulco pues de alguna manera pues era identificar pues qué oportunidades teníamos y bueno pues también después de la experiencia que tuve en Barcelona pues yo veía por ejemplo la administración de la primera administración de Ada Colau pues ellos por ejemplo hicieron antes de entrar pues un análisis de todas las políticas de vivienda de Europa ¿no? y entonces la reflexión era cómo puedo con mi contexto con mi presupuesto pues con mi normativa implementar esas mejores prácticas ¿no? esas políticas entonces bueno pues un poco fue pues esa esa reflexión de decir bueno pues obviamente pues instrumentar pues una política europea pues sea nada complicado sin embargo pues Renta Tu Casa nace pues del programa que comentabas de Tú Tienes la Llave de Barcelona y principalmente de otro programa que es del País Vasco el País Vasco tiene una instancia una dependencia de alquiler público ¿no? esta dependencia se llama a lo que vive y a lo que vive lo que genera pues es esta inmobiliaria social que tiene diferentes programas enfocados pues al al alquiler público ¿no? enfocado pues a al joven enfocado pues a al adulto mayor a la vivienda deshabitada etcétera ¿no? entonces de alguna manera pues de ahí pues surge pues estas estas ideas y obviamente pues ya al tropicalizarlo al instrumentarlo pues al contexto y a y a al menos el presupuesto y a muchas cosas este ya en Tajo Mulco pues digamos que pues que ya se adapta y pues se contextualiza este pues como debe de ser ¿no? no no se genera una réplica igual sin embargo pues si fue si fueron una un modelo de de inspiración ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? ¿No? Sebastián Sebastián y luego Apti Ah bueno Ok Bueno agradecerle a Andrés por información quería solo preguntar algo simple es que veo que todo esto está enfocado como a la renta renta a tu casa tendría validez de pronto enfocarlo o pensado o pensado compra tu casa ¿por qué solo en este caso renta tu casa? Sí gracias Sebastián ahí digamos que va enfocado a la renta porque también por la capacidad económica que pues que teníamos de presupuesto en el ayuntamiento obviamente o sea nosotros con estas 65 casas pues básicamente con el presupuesto de rentar 65 casas estaríamos hablando que tal vez pudiéramos haber adquirido unas 7 casas 8 casas ¿no? entonces la realidad es que nos íbamos a quedar todavía más cortos del tema cuantitativo digamos que nos necesitábamos y que también por ejemplo el Infonavit pues ya genera estos modelos de pues de reventa de estas casas recuperadas por el mismo instituto ¿no? y pues ya se meten en un esquema de desarrollo de las desarrolladoras y bueno se hace ya un esquema que ya está pues ya está operando y ya se ha operado entonces no nos interesaba meternos mucho en el tema de la adquisición la realidad es que mucha gente pues si nos pregunta ¿no? oye es que yo quiero comprar y es que yo no tengo mi Infonavit pero yo tengo mi sueldo y me encantaría o sea si podría ser una alternativa sin embargo necesitaríamos pues una capacidad financiera más robusta para poderlo implementar y bueno pues esperamos que podamos acceder a algunos fondos o algo y pues poder también generar esta alternativa ¿no? como o sea un poco de la charla era pues generar pues estas diferentes alternativas adquirir comprar sesiones de uso diferentes formas de que se pueda acceder a la vivienda Ok la primera pregunta es que bueno la mayoría de estas viviendas estaban deshabitadas entonces probablemente habían sufrido vandalismo algún tipo de vandalismo se rehabilita ustedes ponen dinero para rehabilitar las casas o lo hace directamente el propietario esa es la primera y la segunda es si el municipio continúa dando permisos a nuevos fraccionamientos Sí mira el tema de la rehabilitación el programa si incluye un esquema de rehabilitación ¿cómo funciona el pues este esquema? digo ya no lo platiqué pues para no extenderme más sin embargo el municipio les va a ayudar con les va a subsidiar el 50% del monto para rehabilitar y el otro 50% se lo va a financiar ¿qué significa? que el propietario en ningún momento va a tener que desembolsar dinero ¿cómo vamos a recuperar este financiamiento que le estamos generando a partir de las rentas? por decir algo vamos a rentar si vamos a rehabilitar la casa se tiene que rentar por dos años para que a la hora pues nos prorrateando mes con mes pues nos digamos que podamos tener financieramente pues esta oportunidad ¿no? entonces por decir algo yo te voy a pagar durante seis meses lo que era de renta de diez mil pesos ¿no? pero te voy a restar pues el 50% del financiamiento y te voy a pagar cinco mil pesos ¿no? por decir algo así como números rápidos ¿no? este proceso pues antes se hace pues un proceso de un presupuesto digamos que pues ya un consentimiento del mismo propietario etcétera tenemos un monto máximo de cincuenta mil pesos para rehabilitar hay casas que han excedido este monto entonces pues el propietario ya se integra y bueno pues pone lo que le haría falta para rehabilitarlo ¿no? este y bueno pues si fue una forma de generar eso más o menos de las 65 casas como unas 15 más o menos necesitaron ingresar a este esquema de rehabilitación y del tema de las licencias ahorita se está construyendo pues lo que ya estaba autorizado como tal de nuevos desarrollos nos está nos está otorgando se va a plantear pues ahí se está generando un nuevo modelo de planeación en el área de la dirección de planeación urbana y territorial en el cual este pues bueno marcará ya las directrices pues para para también el futuro de desarrollo ¿no? obviamente pues tenemos que pensar pues que debe existir desarrollo sin embargo nos interesa marcarlo pues como si queremos y como si se pudiera desarrollar ¿no? ¿Y ya más? Carlos por favor ¿Qué tal Andrés? Buenas noches este en esto que platicas de la renta que ustedes al cuerpo le rentan la vivienda a los propietarios ¿quién define como el el costo que el propietario les da a ustedes o ustedes le dicen yo te la voy a rentar en tanto o ellos lo ponen o cómo va esa parte? Gracias Carlos si esa pregunta normalmente no la hacen ahí este normalmente digamos que como en cualquier situación el mercado se compacta ¿no? más o menos la gente sabe los rangos del precio de que se rentan las viviendas en ciertas zonas y también pues en qué condiciones está la vivienda este nosotros al principio pusimos unos tabuladores o sea tenemos un límite de que no nos podemos pasar por ejemplo de 3 mil pesos de rentar una vivienda sin embargo pues es 3 mil pesos pues ya es una vivienda así como en una zona mucho más este pues prácticamente tenemos pocas viviendas de esas de 3 mil pesos sin embargo pues llegamos a un acuerdo con el propietario ¿no? la realidad es que el propietario siempre nos dice el monto y es pues el que nosotros teníamos establecido hicimos pues unos estudios de mercado posteriores para tener como esta idea de negociación obviamente si el propietario nos dice oye pues te rentan 8 mil pesos le vamos a decir está loco pues o sea en esa zona rentamos entre 1.200 y 1.400 si te interesa y si no bueno pues a ver quién te rentan 8 mil ¿no? este entonces generalmente está compacto el mercado y llegamos a un acuerdo que se estipula dentro del contrato y sobre eso pues es como lo operamos ¿y más? Renato ¿quieres preguntar algo? creo que Francisco ¿no? había preguntado Francisco sí ¿qué tal? bueno primero Andrés muchísimas gracias por la presentación para mí desde Ecuador ha sido muy interesante toda la historia que has contado en la primera parte sobre el acceso a la vivienda en México y bueno al final es también un camino compartido en muchos países de Latinoamérica esta historia ¿no? y creo que Chile y México llevan a delantera y claro están haciendo ahora políticas a la inversa para tratar de alguna manera de solventar los problemas que se se vienen desde los 90 a los 2000 creo que es importante lo que dijiste la voluntad política y para para poder llevar a cabo estos proyectos que que en un año que nos contabas que habían empezado esto es muchísimo lo que han hecho y se nota que venían con esto en la cabeza desde hace mucho tiempo ¿no? es una oportunidad de asentar esto mi pregunta era un poquito más hacia la hacia la utopía ¿no? o sea ahora que han asentado las bases de un proyecto bueno en Estados Unidos hay esa experiencia del retrofitting suburbia ¿no? de esos centros comerciales que quedaron abandonados y comienzan a alimentarlos de un uso de suelo mixto con mayor densidad y todo eso viendo en retrospectiva estos lugares que al final tienen la misma carencia de ser primero alejados de los centros de trabajo y después que son simplemente viviendas ¿no? carecen de otros usos de trabajo comercios ¿han pensado o cómo te imaginas tú que estos proyectos podrían comenzar a darse forma a futuro para qué porque siguen teniendo esas falencias ¿no? están habitando pero siguen estando lejos de centros urbanos o siguen estando con una baja densidad ¿encuentran ustedes oportunidades de acción así como encontraron en las viviendas abandonadas? es una pregunta un poquito más utópica ¿no? y un rango de acción mucho más extendido buenísimo Francisco qué chido que desde Ecuador nos anden escuchando por ahí tenemos buenos amigos ecuatorianos ecuatorianas digo ahora sí pues yo me aventé la platica como si fuéramos mexicanos y pues me fui de filo tal vez algunas cosas que te quedaron algunas dudas bueno pues ahí las podríamos pues ya charlar de lo que platicas la realidad es que sí o sea no pues entender qué renta que es lo que platicaban entender o pensar qué renta tu casa va a generar pues la solución integral pues no o sea renta tu casa pues es como un puntito dentro de toda la estrategia ¿no? que específicamente pues estamos buscando pues una estrategia más territorial que pueda generar nosotros vemos por ejemplo el tema del empleo como un pilar básico que vemos pues ciertas estas zonas de grandes fraccionamientos con esta población joven con esta población capacitable pues unos puntos bien interesantes para poder desarrollar pues zonas aptas para para capacitar a las personas y poder generar empleos pues cercanos ¿no? Tlajumulco bueno es un municipio pues con mucha muy extenso todavía hay mucha mucho suelo disponible digamos el cual pues se está buscando a partir pues de estas nuevas formas de planeación pues generar pues estos espacios para la industria ¿no? para generar este empleo cercano y que a la hora pueda pues conectar y poseer un espacio pues mucho más cercano ¿no? este ¿por qué? porque los municipios periféricos en digo la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente todos los de todas las personas la mitad de la población de los municipios periféricos sale a trabajar a otro municipio ¿no? principalmente pues se van a Guadalajara o a Zapopanó no es un una problemática única de Tlajumulco pues es de de los municipios periféricos y creemos que ahí hay una oportunidad ¿no? o sea por ejemplo en Tlajumulco está el aeropuerto internacional entonces creemos que también ahí hay pues un un gran punto de interés que pueda pues atraer industria y empresas que nos pueda generar pues un un trabajo pues interesante digno para la población y que le quede pues relativamente cercano a las zonas pobladas ¿no? este sí y definitivamente pues el tema pues de ya del comercio y de esta situación pues los fraccionamientos son sumamente desbalanceados ¿no? por ejemplo pues se habla de un balance entre vivienda y empleo bueno los estudios y académicos americanos por ejemplo hablan de de que pues si haces una división te tiene que dar como punto 75 entre punto 75 y uno 25 entre cuántas viviendas y cuántos empleos generas en la zona para llamar como una zona balanceada ¿no? una zona autocontenida que le llaman ¿no? por ejemplo pues en uno de los fraccionamientos más icónicos en Chulavista o en Santa Fe andamos como del punto 23 en unas zonas máximas como en el punto 40 ¿no? o sea la realidad es que no estos fraccionamientos no están conteniendo a la población de emplearse pues o sea la población sale a a trabajar y como platicaba Graciano pues esto estas distancias y y estos este pues formas de transportarse pues van a a generar una complicación ¿no? últimamente estos últimos días hicimos ahí unos estudios con por ejemplo con los clústeres de empresas manufactureras de la zona metropolitana y nos daba que pues saliendo de uno de los fraccionamientos icónicos de Hacienda Santa Fe hacía mínimo 50 minutos a uno de los clústeres más cercanos en transporte público y uno de los más lejanos 90 minutos de ida ¿no? entonces estamos hablando pues que el de 90 minutos pues estamos hablando de casi 3 horas de un ida y vuelta a esos puntos ¿no? obviamente pues estos estudios son complicados y complejos de hacer porque pues estás generando pues unos escenarios pues digamos que utópicos o pues digamos que escenarios puestos para cierto perfil de población ¿no? sin embargo creo que pues iría por ahí más bien una tirada a generar empleo de calidad empleo cercano y y que tenemos pues digamos que el suelo tenemos las infraestructuras y los equipamientos para lograrlo habría que generar ya el modelo y la estrategia pues territorial para poderlo operar muchas gracias ¿querías decir algo tú Renata? ¿o me equivoqué? no, no quería decir nada Renata no, bueno bueno yo solo sí perdón Renata creo que no te preocupes creo que todas mis mis preguntas se han ido respondiendo así con en toda la presentación yo nomás decirte Andrés que esta presentación ha sido pues muy enriquecedora este en lo personal sentí súper bonito cuando pasabas las fotos de las personas con su casa y no sé me movía mucho y te felicito mucho por tu trabajo yo creo que que realmente ¿no? es es lo que tú comentabas Andrés ¿no? todo esto de esos planes de construcción de vivienda masiva de una cierta forma quisieron yo creo que ni siquiera quisieron responder a la emergencia habitacional sino que fueron el fruto como más especulativo más bárbaro ¿no? ahí no se pusieron realmente el tema de vamos a arreglar la vida a la gente porque si no realmente hubieran puesto las necesidades de la gente en primer plan ¿no? y luego sí vamos a desarrollar desarrollar vivienda y me reconecto ¿no? a lo que comentaba un poco Francisco porque claro hemos entendido que el tema del derecho a la vivienda ahora ya no es simplemente el derecho a un techo ¿no? sin el derecho a la accesibilidad ¿no? a esta ciudad ¿no? a todos esos elementos ¿no? que conforman lo que es la vivienda colectiva es decir la guardería el centro de día para los ancianos la plaza la calle el supermercado ¿no? y todas estas cuestiones ¿no? entonces por lo tanto se entiende que realmente la política que que tenéis planteada es interesante en el momento ¿no? que es como integral es decir que las diferentes dependencias tanto la de vivienda como la que planea luego el crecimiento de la ciudad empiecen como a generar estos tejidos más 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 complejos ¿no? cuando no me acuerdo como se llama este fraccionamiento a donde se hizo el foro internacional ahí con estos edificios prefabricados que realmente dices ¿qué vas a hacer aquí? porque al final dices aunque tú no sé si la solución sería poner gente ahí porque al final dices estás dando un techo sí pero mira las condiciones en las cuales estás haciendo vivir esta gente ¿no? entonces por lo tanto yo creo a lo mejor tengo una postura muy drástica desde este tengo un posicionamiento un poco drástico pero yo creo que en este sentido se debería salvar lo salvable es decir lo que nos conviene salvar salvarlo para dar vivienda etcétera ¿no? que tenga también un costo en su reconversión a ciudad porque realmente no son tejidos digamos urbanos o por lo menos yo no los considero como tejidos urbanos porque le falta ¿no? toda una serie de cuestiones pero hay partes digo creo de una forma muy radical que se deberían como dejar dejar que el tiempo se la lleve y que se las coma y que se vayan porque realmente si lo pensamos bien al final nos costaría no solo en términos económicos sino en términos sociales decir a esta gente ok te vas a vivir allí te la voy a arreglar esta vivienda y ahí lo tienes ¿no? viviendas que han sido construidas digamos de forma masiva donde tú nos explicabas con Joao ¿no? el tema de es que aquí los muebles no caben o sea no caben los muebles porque los muebles cuando los pusieron en un local los escalaron y realmente cuando se hizo el foro que nos lleva nos habéis llevado allí como a dar estas charlitas ¿no? estas charlas dentro de la vivienda que habían cuatro personas y ya está o sea esta no es una sala esta no es una recámara ¿no? entonces a lo mejor mi postura es un poco como drástica pero creo que sí es interesante como decir ok hay partes ¿no? que podemos incorporar que podemos modificar que le vamos a dar vivienda pero la parte es como más lejana y la parte es que realmente tienen lamentablemente digamos unos déficits increíbles no sé cómo no sé qué tú opinas por esto que te estoy provocando pero realmente realmente a lo mejor no tienen derecho ¿no? a ocupar este terreno ¿no? que sería mucho mejor devolverlo a la naturaleza y de una cierta forma no no seguir como poniéndole dinero en personas porque realmente sería como un agujero negro ¿no? y generaría a lo mejor otros problemas de guetos y etcétera claro bueno este primero pues Renata gracias este la realidad es que nosotros también pues es como el trabajo día con día y pues estamos como o sea pues bien emocionados y pues en el equipo pues también esta satisfacción de ver a estas personas este pues en verdad agradecidas por pues esa oportunidad que antes no tenían pues es pues prácticamente como el el alimento ¿no? del trabajo y pues esa satisfacción es la que pues estamos este pues nos lleva todo toda la carga de chamba ¿no? gracias por por las solicitaciones este oye Graciano me comentan que si vemos unas preguntas que están en el Facebook en el Facebook yo no veo preguntas yo personalmente no sé si tú las puedes leer las comentamos digo tenemos 10 minutos déjame y ahorita más bien ya te contesto tu provocación a ver a ver si no sé si se vaya como a visionar a ver dice ¿hay algún plan para introducir un proyecto de transporte colectivo únicamente para personas de estos clústeres en vía de disminuir tanto la saturación en el transporte público como del uso del auto de luz helena si más bien pues ahí es un o sea el tema del transporte pues es un tema pues que involucra también otras otras instancias pues instancias federales estatales y bueno pues con la idea de la línea 4 de un tren ligero que pueda llegar a Tlajomulco pues sería un poco como esta esta solución Ale Mesa habla de que tienen en común Tijuana Ciudad Juárez y Tlajomulco no sé en qué como en qué tengan de común como en en qué sentido este pero bueno pues tienen en común pues que tuvieron unas políticas pues expansivas de vivienda que pues o sea cada ciudad tiene sus ciertos fenómenos y lo complejo de la vivienda deshabitada es que cada lugar pues va a responder a ciertas causas ¿no? no se podía generalizar y pues hay que hacer estudios principales únicos para esos lugares ¿no? por ejemplo en Tijuana y en Ciudad Juárez una de las cosas que se ha estudiado es que fueron ciudades con mucha industria manufacturera y pues también en la crisis económica pues se vino abajo y todas estas personas que pues tenían este empleo formal pues desocuparon esas viviendas ¿no? y también un tema pues de migración y este y un tema de violencia ¿no? digamos que la violencia en pues en las tres ciudades puede ser una causa y un efecto de lo que pues del fenómeno de la vivienda deshabitada pues creo que ya estaban eran poquitas a ver siete sí creo que eran poquitas preguntas entonces nos quedan un poquito nos quedan un poco de tiempo y te respondo Graciano ¿no? ahí o sea con el tema que comentas creo que pues exacto ¿no? es lograr generar un balance ¿no? o sea creo que no toda la vivienda que está construida debe ser que está deshabitada o que está abandonada debe ser demolida creo que también pues debemos de aprovechar ciertos recursos económicos humanos etcétera que ya se invirtieron en en ese en esas en esas viviendas y que de alguna manera pues estas mejoras del entorno del contexto pues pueden generar pues una mejor habitabilidad ¿no? de estos sitios considero que sí hay sitios o puntos muy específicos que posiblemente la demolición de la vivienda pueda ser una alternativa como tal ahorita en el municipio nosotros hicimos unas demoliciones en unos fraccionamientos sin embargo pues han sido pocas ¿no? también pues es un costo también que le genera al ayuntamiento y que también por el tema de la propiedad misma de la vivienda pues llegar a demoler algo que tiene un propietario pues nos va a generar también pues un triple costo ¿no? pues vamos a adquirir la vivienda vamos a tener que pues demolerla limpiar el lugar etcétera ¿no? entonces de entrada pues eso a veces pues son de las cosas que con las normativas existentes se ve complicado llegar pues a como abrir espacio en ese sentido por los costos que puede generarle al municipio ¿no? obviamente pues vemos experiencias pues como mucho más americanas por ejemplo que le han tirado a estas demoliciones de estos grandes sectores a regenerar a hacer estos pues como el brownfield desarrollo de brownfield ¿no? así como esta onda de espacios también exacto ¿no? como estos sitios icónicos que pues se han demolido en Chile por ejemplo también vemos casos de demoliciones y por ejemplo el caso chileno todavía no están como no está como muy claro que la demolición sea como el camino entonces pues pues con eso tomarlo con mesura analizar cada sitio porque cada sitio cada fraccionamiento pues va a tener su dinámica y sus peculiaridades y claro que sí posiblemente demoliciones algunas viviendas puedan dar oportunidad pues de generar un espacio más colectivo una mejor conectividad con cierta zona que tal vez estaba amurallada etcétera ¿no? pero no creo que sea como la solución genérica ¿no? la solución no es la tabularaza sino como dices tú más bien es estudiar cada contexto mi provocación iba en el sentido de que claro que no vamos a resolver el problema de la vivienda simplemente dando un techo a la gente sino también la inversión de una cierta forma tiene que ser para generar calidad ¿no? calidad y que esos ambientes se sientan realmente ambientes urbanos por así decirlo y no simplemente antes de ir a la vivienda y te quedas ¿no? eso es como una reflexión porque fíjate que también en Barcelona y en otras ciudades cuando a mucha gente mucha gente perdía la vivienda o ha perdido la vivienda por temas de hipotecas etcétera por lo tanto allí se procedía como a temas de realojamientos claro tú no puedes pillar a esta persona y ponerla a 30 kilómetros de la ciudad ¿no? porque tiene todos unos lazos porque tiene todo un espacio público una forma de vivir la cotidianidad que es diferente ¿no? entonces yo iba por allí en el sentido que sí claro es muy importante y es imprescindible tener como esta visión ¿no? como decía esta gente vive en la calle le damos techos ¿no? a través de todas esas herramientas ¿no? de gestión del parque deshabitado de construcción del nuevo parque habitacional pero claro sin dejar de lado que ya hablamos de derecho a la ciudad o sea de lo que decías tú ¿no? cuando tú comentabas esta persona tarda una hora y media para ir a trabajar ¿no? entonces pensar en la movilidad del espacio público ¿no? seguro que ahí entre la comulco estáis aplicando mucho con todo este trabajo y yo estoy seguro que que de una cierta forma esta frescura también con estas personas jóvenes que están trabajando llevará ¿no? a este a que la mejora se vea siempre de forma más más fuerte por lo tanto con esto Andrés yo te doy de verdad como muchísimas gracias para mí ha sido un gusto como tenerte aquí después de muchas pláticas que hemos que hemos hemos tenido ha salido la publicación también con tu con tu artículo en el congreso en el congreso de la vivienda donde hablabas ¿no? del tema de la vivienda a del tema de vivienda de alquiler y realmente cada vez que hablamos de estos temas entendemos ¿no? como el tema de la vivienda colectiva sea un tema complejo y se necesite como esta visión como integral ¿no? de la ciudad muchísimas gracias por estar aquí por haber estado aquí con nosotros Andrés gracias Graciano por la invitación y bueno gracias a todos y a todas que chido que están tomando este buen curso con el buen Graciano saludos y estamos a sus órdenes espero tenerte aquí yo más veces voy a aprovechar de todo tu conocimiento y de toda la práctica que allí desarrollas en Tlajomulco para que se vuelva un referente a nivel mexicano ya sabes con mucho gusto gracias con mucho gusto y lo que necesiten y estamos ahí a las órdenes en Tlajomulco gracias y buenas noches muchísimas gracias Andrés que estés bien buenas noches gracias hasta luego bye bye gracias Gracias por ver el video